Survivor México. Capítulo 32. Los intocables celebraron la salida de Melani. Estaban felices, y alardeando, que llegaron los cuatro intocables. Por el desprecio que les tuvieron a los demás sobrevivientes. Diciendo que era la final que querían tener, que les salió impecable su estrategia. Con la misma arrogancia de siempre. Después tuvieron un juego para ganar un baño, ir a una alberca, y comer hot dogs. El juego consistía en ir llevando agua con un vaso, pasando el circuito. Ganó Jero. Compartió su premio con Dugan. Y se la pasaron bien. El Jero con la arrogancia que lo caracteriza, presumiendo. Después tuvieron el juego por el collar de inmunidad. El juego fue de equilibrio, fuerza para llevar los cubos, y memoria, para ordenarlos. Ganó la Lourvina. Después, fueron al duelo de eliminación. Dugan, Jero, y Miguel compitieron. El primero en salvarse fue Miguel. Se quedó Dugan contra Jero. Y perdió Jero. Ahora sí se puso triste Dugan. El conductor descaradamente, habló bien de Jero. Le elogió su soberbia. Hasta le dijo GG. Se identificó con él. Confirmó su favoritismo por los intocables. Recalcó en todo momento que eran los mejores. Pues este sobreviviente destacó por ser el más soberbio, arrogante, y prepotente de todos. Algo que se puede decir, es una frase, que dice. Con la vara que mides, serás medido. Así que aunque Jero haya sido fuerte físicamente en juegos, todo quedó opacado por su actitud nefasta contra otros sobrevivientes. Esto es la prueba que no se puede decir que es el mejor, si su actitud, y comportamiento es pésimo. Vio el mal ejemplo, que el más grande y fuerte, pisotee a los demás. Fue agresivo. Hizo violencia verbal. Se la pasó gritando y humillando. Pero todavía otros intocables en la final. La verdad el público ya espera con ánimo que empiece la cuarta temporada de Hexatlón. Titanes contra héroes. Da igual quien gane Survivor. A ver si se reparten el premio entre los intocables. En el próximo capítulo, será la final. Pues ya con los spoilers, se perdió todavía más el interés de la gente. En lugar de subir el rating por la final, parece que baja. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta al video y suscríbete al canal.